Levántate a luchar contra la pobreza, levántate a luchar por la justicia, el desarrollo y la igualdad, con tu apoyo y honestidad. Es especial a todos los que nos obren por su presencia y a todo este pueblo perrequista que estamos aquí. Ahora vamos a recibir con fuerte aplauso a nuestra Presidenta, que tienes una palabra para nosotros. Un encuentro con la juventud es un encuentro con la alegría, es un encuentro con la belleza, es un encuentro con la sonrisa, porque nosotros, la juventud, somos el presente y el futuro de la nación. Es penoso que la esperanza de éxito de nuestros jóvenes esté estrechadamente vinculada a la salida de nuestro país. Por favor, pasar adelante, nuestro Director Ejecutivo, Luis Manuel Martínez. Directora de Operaciones y Organización, Yanelis Elizabeth Gómez. Directora de Crecimiento, Francis E. Manuel Jaques. Directora de Finanzas, Adrián Valerio. Directora de Primer Voto, Cindy Maciel Peña. Directora de Educación, Marisela Altagracia Gómez. Directora de Tecnología, Joanca Vargas Tavares. Directora de Política Social, Rafaelina Núñez Lora. Directora de Profesionales y Técnicos, Pamela Núñez Lora. Pedir excusa por Nortiz Maciel Santana, que es la Directora Universitaria, Luis Manuel Carrasco Vázquez, José Alberto Valerio. Y la Coordinadora, un placer, Angélica Javier. Ahora vamos a hacer pasar a nuestro próximo candidato, a síndico, señor Santiago García. Ustedes, la juventud, son los encargados de que este país cambie. Cambie. Ustedes no se han dado cuenta que antes los esclavos se compraban para hacer trabajo. Y ahora nosotros, y especialmente ustedes, la juventud, son esclavos de la corrupción y de la impunidad que mantiene este gobierno. Un gobierno que no ha dado oportunidad, porque es un grupito, han centralizado todos los poderes y todas las oportunidades. La juventud se permite, es un placer yo tenerlo todo aquí y trabajar con este partido. Bien, ¿qué sucede, señores? Como dijo la Presidenta, la juventud es el motor de los partidos políticos. Es decir, la juventud mueve los votos. Ustedes jóvenes, que quieren que este partido gane, es un reto que ustedes, en sus parajes, extensiones, en Angélica Turbano, hagan su trabajo para ganar. A los jóvenes les doy muchísimo mérito por esta importante reunión. Y les pido que vamos a seguir adelante, vamos a luchar. Ante todo, déjenme felicitar también, de igual manera, a su Presidenta, que ha hecho un buen trabajo. Decirle a la juventud, que ellos son el futuro del mañana. Compañeros, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparándonos. Y pensemos, trabajar para que Luis sea el Presidente. Porque con Luis, Luis le asegura el trabajo. Luis le asegura un cambio, jóvenes. Porque ustedes son el futuro de mañana. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Ustedes tienen una playa de candidatos a aconsejar o a regidores, entre los cuales tienen personas con mucha capacidad, con mucha vocación de servicio. Que escojan entre ellos los mejores, pero denle apoyo a los candidatos del PRM. Juventud PRMista, juventud que tiene la decisión firme y el valor de que en el 20 se provoca un cambio nacional aquí en el país. Los felicito a todos y a todas. Los felicitos a todos y a todas. Los felicitos a todos y a todas.